Ya está en caliente Busca el endometrio Mira Verlo algo no sea tan fácil En esta proyección Probablemente Por aquí Pero Por eso de esta manera A lo mejor está más Para acá Pero suele no verse Por aquí por vía anterior Lo que siempre es un buen signo En esta vía Entonces aquí Es un folículo De la sierra Pero eso está precisando Tras manos Entonces ya vamos a hacer Queda de alta Para toda la diferencia Ahí Queda de Y vamos a hacer aquí 3D Voy a hacer todo el recorrido Máximo posible 3D Máximo recorrido posible Y Y El cambio que tenemos que hacer Es que tenemos que ir a fin Y a otra Entonces No tengo que ver Tan lejos la imagen Ahora Ahora si vamos a hacer 3D 4D Vamos a dar De todo el recorrido La máxima Calidad Que se llama Siempre Yo grabo El plano Que no me obtuve Al fin Como por ahí Ahí quieto ahí Quieto ahí Y lo vamos a echar acá Hasta la vejilla Ya descansa tu mano ¿Qué hay que hacer? ¿Qué quiero explorar? Esta estructura Y esta Vamos a cortar ahí En Virtual Y aquí tengo El mal Entonces Si me quedo con esta La voy a voltear Ahí está Acabellándome Vejiga Vejiga Útero Caminando ¿Cómo es esto? En realidad Es así O sea Con el Este Ahora si yo giro En X Entonces Ya esto Toma Otra forma Otra forma Pero Voy a volver A como estaba Me perdí Me perdí Regreso Me perdí ahí Al inicio Y mi inicio Fue este Y esto En esto Y esto Ahora ¿Por qué hice esto? Lo voy a ir A un poquito Porque ahora Yo puedo Hacer un recorrido Para así Ahí Derecha Así A la línea Vamos a voltar A atrás Hasta ahí Ya Pongo Lo primero Fimos de sefálico Acabo de dar Y después de Acabo de la sefálico Se puede recorrer Esto es una flor Por esta Solo Tengo Estos dos botones No No pasa nada Esos giros Estos dos botones Hacen Medios giros Así pues Es como Un cuarto De giro Este Hace también Lo mismo Sí señor Solo que es Como Un trato Bolo Si Paso a paso Y aquí Una sola Este Paso a paso Si Puedes No Y aquí Es Usual Ya Ok Ahora La otra Parte Es esta Si Que es Pero Ahí No la Precisamos Bien Por eso Todo Quítica Mis Referencias Anotomas Que está Aquí Ahora Yo puedo También Hacer Y Esto Entonces Lo hago Aquí Pero Ya el 3D No llegó Ahí Porque Está Aquí Entonces Por eso Necesitamos Hacer El Endor Pero En un detalle Un poquito Más Sofisticado ¿Dónde Está Esto? Aquí Y aquí Vamos a ver Dónde Está Esta Estructura Quítico Quítico Esta Imagen Y toco Lo Ya Esto Fue Familiar Con Esto ¿Por qué Lo hice? Porque Mi Explorador Ahora Es Este Punto Ya Ubique Lo que Quería Ubicar Aquí Aquí Vamos A ver Ahora Si Yo Logro En una Imagen De Volumen Diservir Un poco Que Es Esto Está En la Posición B Voy A Mi Anterior Imagen Ahora Yo Necesito Explorar Aquí Pero Mi Explorador Puede Ser Esta Línea Pero Yo La Prefiero Así Y Y No Así Y Eso Aparece Hace La Página Y Aparece Aquí Y Mi Cuadra Ahora Lo De Ser É Porque Ahora Yo Voy A Aquí Y Resulta Que Lo Que Yo Quiero De Ver Es Por Lo Tanto Me Salgo Paso Página Y Voy A Estimar Voy A Ponerla Como Es Que Es Así Ahora Puedo Hacer Esto Ahora Te Parecio Como Un Pero No 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 Es Secuencia De Paso Y Esta Aquí Yo Si Creo Que Es Un Nuevario Y Yo Creo Que De 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 Duelve Si Duelve Duelve Bueno Pero No Podemos Pasar Por Esto Duelve Mira 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 Esa De Esa 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 Centro Métrica compáralo con lo que vimos antes ¿sí o no? sí ahora tenemos esta forma esta buena para la medición ¿vas a medir? sí entonces hunde aquí ya está no, ya está solo no, 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 no tienes que mover ah, este sí es de ahora sí, sí, este no, no no, no, no llega a esa ¿qué hicimos ahí? ahora vamos a ancho pero el ancho no es ahí a las alturas porque para el ancho tenemos que hacerlo de otra manera pero nosotros y ahí el grosor de él nos mete y luego vemos un poquito en grosor y lo que tenemos que hacer falta una medida y esa medida que falta nos toca construirla a nosotros entonces esa medida que falta es en el transverso es en el transverso entonces medir es el ancho lo que falta que es esta ¿qué te parece que ver ahí? ¿ves algo? lo que veo es que aquí como en el cuadro no veamos si se ve bueno, probemos hay un patrón que se llama denomiosis no sé si lo que está creo que ¿verdad? sí, porque se mira más claro entonces mira ¿qué hacemos ahora para confirmar eso era denomiosis la vascularidad sí, señor ¿ves? si hay un patrón no sé qué eso es el patrón no sé qué eso es el patrón no sé qué eso es el patrón eso es el patrón solo un día aquí silencia su cara PD es el doble es correcto ahora queda aquí vamos a hacer esta convención esto tiene una forma que es esta o esta para como abarcar más veces que no se me vaya ¿cuál es que sea? ADI curva le quito la equ para ya podernos mover aquí ahora voy al ángulo de la burbu que sobre y a la alta aquí con 3D 4D aquí se puede pero es más difícil y ahora lo vamos a echar a la parte ahora vamos a ver que se ve aquí quito esta flecha con este sucesivamente mover y ahí tienes un lindo endométrico si no la dejé yo llevar mucho por la emoción lo medio ahora vamos a echar a la parte aquí aquí ves hay bicorne no se ve el pódico estamos en lo puedes explorar aquí puedes hacer algunos contrastes sobre todo aquí entonces suavízalo suavízalo este no por aquí si aquí todo esto está para mover la luz todo esto se mueve algunos son más evidentes otros menos bien aquí para mover la luz ya está el mover luz pero yo no veo una pérdida o una aparición de un contraste diferente o un defecto de hielo no lo voy a decir para mí ese endométrico es normal si hay lugares donde yo el aspecto de un endométrico engrosado eso sí está definitivo entonces volvemos a este formato y a la imagen inicial y aquí variaron algunas cosas que tengo que restaurar que nos falta por ver que no lo incluí lo voy a buscar ahora con la giración ¿tú te sientes bien? no estamos molestando ni nada vamos a el lado derecho ahí está el lado derecho ¿qué podemos hacer aquí ¿qué podemos hacer aquí? no está la ganancia entonces como hay que documentar el ojo arriba hacemos un izquierdo y un derecho ya te lo paso y el ovario está arriba así que yo sí que lo pensé en el ovario dibújalo 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 alto y lo guardamos entonces volvemos al ovejo y vamos para el otro ovario el problema es que tienes dos ovarios ¿sabes qué sucedió? en lo que estábamos viendo aquí es donde se miraba la imagen quística para mí o esto es intercrito eso es sí esto es lo que estábamos tienes ecos adentro entonces ¿qué parece? que yo le pongo nombre a eso y te diré que es para mí o indometrial idioma también para mí también sí es que no era hemorragico porque es demasiado dentro entonces ¿alguien? ¿sabes qué? entonces ¿puedo? R y y dan crisis ahí porfa gruesa la cápsula ¿verdad? ahora venimos aquí se trata ahora del barrio izquierdo longitud altura digo anchura y altura como aquí también es bastante simétrica ahora queremos ver ese endometrium así como con más detalle miren lo que vamos a hacer en este momento vamos a hacer 3D4B y este 3D4B esto que estoy mostrando posibilidad de ir y vamos a hacer el no tan abarcador voy a cerrar el ano creo que vamos a un pico y vamos a conseguir una mejor y vas a hundir el C es tal muy bien si yo hago esto dice ahí curvado no no es mover es mover solo hundiendo aquí y leyendo aquí ahí está el endometrium en un tipo de aspecto ahora si puedo moverlo moverlo vamos a hacer otra cosa vuelvo de la imagen inicial tu mano puede descansar porque esto está adquirido ya y esto lo vamos a hacer se llama vocal me equivoqué vocal y este vocal va a ir de aquí a aquí por y se va a llamar solo y y lo voy a echar a andar aquí y dice que vive 55 cm público me voy a quedar con esta imagen pero para eso voy a aceptar me quedo con esta imagen y le voy a decir tres metidos y ahí tienes el ojo tienes un poquito más que lo vale pero tienes una imagen más rato como no hay que revisor pero si no hay que revisor está involucrado en esto y está en el mismo apoco en la parte de la parte esos son los recursos ¿quieres ver en algún lado? no todo está clarísimo vamos a retirar la sombra porque no está grabando de pronto bueno doido pero si no hay que revisor que no hay que revisor